La modelo y presentadora de televisión Heidi Klum se lleva un buen susto en sus vacaciones en Hawái. El instinto maternal y la compañía de su corpulento novio y guardaespaldas evitaron que todo terminara en una tragedia. Invitamos al periodista de espectáculos, Christopher Barequero, para que nos cuente qué fue lo que ocurrió. Hola Christopher, un gusto verte nuevamente y cuéntanos cuál fue esta historia. Gracias Juan Carlos, igual pues resulta que como tú bien decías, estaban pasando el domingo pasado un tiempo ahí en la playa, habían dos niñeras o dos personas que forman parte del equipo de trabajo de Heidi y pues que se viene una ola y entonces donde ella volteó a ver, vio que ya se estaban yendo estas dos señoras junto con su pequeño Henry de siete años y bueno pues que ella y su novio Martin Christen se dieron a la labor de tirarse al mar y he visto las fotografías están impresionantes de donde pues sacó el coraje y se puso a nadar. Dice que algo importante es que el niño sabe nadar bastante, entonces una vez de que ella lo impulsa y lo ayuda pues él logra llegar hasta la arena y se ve donde ella está auxiliando a una de las señoras, la está sacando, se ve a su novio, el guardaespaldas, a Martin muy exhausto de lo que había sucedido y bueno pues hasta también vemos en las fotografías que están ya en la red como el traje de baño pues hasta le jugó una mala pasada porque se le entiende a caer ahí en uno de los senos, pero bueno eso fue lo de menos porque la verdad pudo haber sido un acto que estuviéramos lamentando o su familia sobre todo y no pasó a más gracias a que tuvo la pericia de ni pensarlo y pues lanzarse al mar abierto a socorrer a su niño y a estas chicas. Sin tener las imágenes digamos en video, uno no alcanza a imaginarse realmente el momento tan, no sé, espeluznante que habrá podido pasar ella, pero viendo estas imágenes, estas fotografías, sí hace un poco diferente pues lo que puede ser la descripción con palabras, ¿no? Porque sí vemos realmente que fueron momentos de angustia donde como tú dices, Heidi Klum tuvo que ayudar a las niñeras, sacar a su niño del agua, esas corrientes de agua son muy peligrosas, así tú no estés en una parte muy honda, ¿verdad? Yo creo que esas fotografías sí hablan claramente de un momento difícil que pasó a la familia, no fue un chiste. Definitivamente se ve la tensión, la ansiedad, ella en las declaraciones que ha dicho, bueno, que afortunadamente no pasó a mayor que el niño, lo importante fue que le supo nadar hasta la arena, pero que sí fue bastante angustiante y ha sido titular en cantidad de medios en Estados Unidos y bueno, algunos la valoran como una héroe, una heroína, porque la verdad, pues sacó las fuerzas, esas fuerzas que yo me imagino que una madre, un padre o un hermano, cualquier persona saca por otra para tener el valor de adentrarse al mar y pues salvar la vida o por lo menos intentarlo. Qué bueno que esta vez lo intentó y pues no pasó a mayor, pero como ella decía, pudo haber sido un hecho muy lamentable y sí, realmente en las fotografías se ven, pues bastante, mucha emoción, mucha carga emocional de ella y bueno, como siempre, habían paparazzis y bueno, pues ya tenemos las imágenes y nos consta que no fue una historia que la mujer se está inventando para hacerse publicidad ni mucho menos. No, se ve que fue muy, muy grave. Ahora, Christopher, rápidamente, ¿cómo va la carrera de Heidi Klum para no dedicarnos solamente a su parte familiar y personal? Bueno, pues va muy bien, está a unos días de celebrar 40 años precisamente Juan Carlos y yo creo que luce radiante, yo siempre rescato de ella que esa sonrisa que se ve viene como de adentro, no solo porque sea modelo o porque la finja, sino que realmente se le ve que su salud espiritual se proyecta en esa belleza física que también ella nos muestra y pues sigue en el programa este de Project Runaway. Project Runaway. Así que bueno, pues ahí va, está muy, exactamente, está muy bien y sobre todo, bueno, pues parece que también está consolidando la relación con su guardaespaldas porque se decía que sí, que no, pero bueno, ya no tiene ningún temor en dejarle al mundo saber que después de la separación de Seal, pues ya ella está intentando tener una vida íntima y privada con este señor y bueno, pues yo creo que está en un muy buen momento, ¿no? Claro, y qué bueno que haya estado con ella en estos momentos difíciles donde peligró la vida de su hijo y de dos de las señoras que los cuidan. Muchas gracias, Christopher Barquero desde la capital mexicana.